¿Bonita? Martín ¿Qué haces acá? Me mandó Mercedes para entregarle este sobralalo Ah, bueno, si querés, yo lo puedo dar yo Eh, no, sí puedo, pero no quiero Y ya que estoy, aprovecho para decirle algo que me quedó atragantado a cabo Decime Yo acepté que lo perdí para siempre Y no sabe lo que me duele Tanto como si me hubieran arrancado el corazón Pero ¿sabe qué es lo que más me lastima? Que no me hayan dado una oportunidad Porque para esta sociedad mentirosa Yo no estoy a la altura de Constanza Pero les juro que hubiera sido la mejor mamá del mundo para los chicos Martín, nos están robando la posibilidad de ser una familia Usted sabe que Constanza no es honesta Lo sabe Yo creo... Usted cree lo que le conviene, ¿sabe? Y ojalá me equivoque Porque si no vas a sufrir mucho ¿Algo más? Cuando esté nada más Vamos a esperar adentro Bonita ¿Por qué no lo esperás a Lalo adentro? Yo prefiero esperar acá afuera, no Yo la verdad te reagradezco porque me sorprendiste ¿Ok? Vas a tener tu recompensa, mi amor Bueno, a las cinco, un beso Hola Yo soy de sol, ¿eh? Pasa que estoy a full Te mando esto Mercedes, me parece que es plata ¿Plata? Ay, por fin, mi amor ¿Eh? Porque estoy poniendo todo en mi bolsillo Salen las esculturas de hielo Yeah, yeah Oh, yeah Yo lo dejo Bueno, chao Ay, qué pavo el amoroso que tiene, ¿no? Es una cosa... Bueno, Chino, te pongas celoso Vos también tenés lo dulce Y te echó Ay, qué dureza Cómo haces glúteos Esteban Te vas a casar, Esteban No voy a dejar las cosas al fondo No, no, pero ¿qué? ¿Estás loco vos? No están los delfines, mi amor No está la pecera, no hay nada No importa Vos no entrás ahí Dame, dame ese bolso A papito ¿Tenés todo? La camisa Los calzoncillos ¿Tenés los calzoncillos? Quiero ver eso Abrés eso y te echo, Lalo Va Ah, ya Bueno, andate tranquilo Relájate, ¿eh? Dejá más a mi trabajo Tomate un whisky A ver si se te pasa Dale ¿Con qué vas a abrir la puerta, Lalo? Tenés razón ¿Lo llamaste? Ajá Martín Sí, sí No, 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 lo estoy No tengo mucho que decir Entonces no amague ¿Quién me iba a decir en la vida que íbamos a terminar así, vos y yo? ¿Y qué se había imaginado? Un final feliz Una casa con un jardín muy grande para que jueguen los chicos Un perro Los dos viejitos y muy enamorados ¿Y qué más? Mucho más Parece que va a tener todo eso, pero con otra No se preocupe, Martín, no diga nada La culpa es de los dos Ni usted ni yo supimos cuidar lo que teníamos Sí Permiso ¿Dónde lo pongo, querido? ¿Estás bien? Sí Un poco cansado Yo sé que a vos no te gusta que se metan en tus cosas, pero... Pero explícame un poco cómo llegaste hasta acá Explícame, porque yo quiero entender ¿Y por qué te casás con Constanza si no la querés? Por los chicos No sé, Rosita, parece todo tan... Básico, viste Ella tiene la custodia Y casado con ella Probablemente Me den la adopción de una vez por todas Cuando yo tenía la custodia Que porque me tenía que casar ¿Viste? Yo solo lo entiendo Pero uno no se casa con una persona Por eso solo Se casa por algo ¿Eh? Y vos Vos querés a la monita No vas a engañar a nadie ¿Estás bien? ¿Sabés qué? A mí siempre me vas a tener cerca Como cuando eras chiquito Hagas lo que hagas ¿Eh? Vieja loca Estoy en la cocina Si me precisás ¿Cómo te llamas? Esperanza Esperanza Muñoz ¿Vos te querés casar conmigo? Esa En mi pie es un violador Por Dios, nieve Grita cualquier cosa Sí, sí No, no, no me falta Mi violador es mi pie Martín ¿Qué haces? ¿Estás loco? Monita, yo te pido disculpas Pero no podía dejar de verte No me lastimes más ¿Sabés qué siento? Que estoy caminando un precipicio Y ya no puedo apretar el freno Y Quiero que Antes de que llegue mañana Vos sepas Que yo te amo Te amo No me vas a decir nada ¿Qué le vas a decir a la jueza ¿Qué le vas a decir a la jueza? Cuando se pregunte si acepta Salamonia para el resto de tu vida ¿Te vas a decir que no? No, no sé No sabés ¿Entonces para qué venís acá? ¿Para qué me besas? ¿Qué tal? ¿Qué querés, Quique? Eh, ¿estás bien? Sí Ah, viste que golpeé la puerta, ¿no? Sí Escuchame Estuve escuchando todo el sábio Estoy preocupado No puedo dormir con vos toda la noche No, Quique, no Anda, cuida de tu mamá Yo me cuido sola, anda Bueno, pero como que hay cosa chiflacina Sí, anda, Quique, anda ¿Cómo te enseñé, eh? Listo ¿Y eso qué fue? El último beso Andate, bonito Es lo que tengo que hacer Chao, nena Ah, bueno Márquez, no estamos bien Pero qué guapo que estás Muchas gracias Impresionante, espléndido, realmente Bueno, bueno Sí ¿Por qué no vas sacando el auto, Miguel? Bueno, está bien Solamente porque se casa Bueno, voy a su poder Martincito Voy a confesarte algo Un poquitito la envidia, mija Porque casarse con un hombre como vos Tan especial Con esa mirada tan cristalina Sí, tan guapo Muchas gracias Ella está preciosa Ay, muchas gracias Todo para vos Amor ¿Qué? ¿Qué querés que te diga? Que sean felices Obvio Mucha confianza No nos tenés, ¿no? Sí, bueno Yo tuve cuatro matrimonios Y en los cuatro fracasé No siempre por mi culpa Pero supongo que ustedes se aman Sí, claro Esto se va a salir todo bien, Martín Sí ¿Vamos? ¿Estás bien? Sí, claro Bueno, vamos Rosa, ¿alguna novedad de Constanza? Que yo sepano Martín, Martincito, Martincito La jueza está que trina Dice que se le viene encima El otro casamiento Que si Conita no llega En diez minutos Suspende todo Y bueno Y bueno Lo voy a llamar a Lalo por teléfono No, no, no Gordo Ya lo llamé A Lalo dice que se subió al auto hace rato ¿Y dónde está Lalo? Nada Lalo trepado por las paredes Martín Ay, Martín Presentaba a este señor tan buen mozo Sí, Alfredo Uribe Mi mano derecha Mi hombre de confianza Encantada, Jacqueline La mamá de Constanza Secuestraron a Constanza ¿Cómo que secuestraron a Constanza? Pero, ¿cómo? Parece que pidieron rescate Todavía no El chofer que contratamos Apareció en la oficina Golpeado y en calzoncillos Ah, pero eso es una orgía Una tía tan negra ¿Pero llamar a la policía? Sí, están intentando Localizar el vehículo Vamos No, vos te quedás acá Ya nos van a avisar ¿Vos me estás pidiendo Que me quede acá sin hacer nada? Por favor, un segundito Sí, sí, sí A lo mejor no es un secuestro ¿Vos me estás cargando? Oíme, Martincito No te preocupes, gordo No es la primera y última vez Que se suspende una boda Si con Ita no llegan 10 minutos Suspendemos todo ¿Está mal? Yo no puedo creer No puedo creer, Martín Yo te juro que la puse Vos me viste Sí La metí en el auto a Coco Que era una porcelana No, 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 era así Era como una cosa embalsamada Hermosa Mirá lo que me hace esta yegua ¿Te podés tranquilizar un poco, Lalo, por favor? ¿Sabés qué pasa, Esteban? Que yo me morí estos días Porque la boda sea la mejor del siglo Y esta perra no me puede hacer Tranquilízate y quedate tranquilo Con lo que estás diciendo Porque hasta las chicas adelante Es mi casamiento Por favor Sí, y estoy yo también, Martín Yo me voy a matar Yo creo que me voy a suicidar No, no te mates Te hago unos masajitos Porque tenés todo re tenso Tenés el glúteo así agarrotado No me toques Bueno, pero te dije Que no te agarrotes los glúteos Que se te hace mal A vos especialmente ¿Qué lo podés llevar? Hay que hacer todo lo que dice el novio Vamos Ay, no, no quiero Vamos a la habitación ¿Alguna novedad de Constanza? Lo siento, ninguna, Martín Suspendé todo Llamemos a la policía No te importa si te llamo mío Solo por hoy Sé que voy a estar bien Si yo sé que vos sabés que puedo Necesitar También sé decir otra cosa en alemán ¿Qué? Ich liebe dich Quieres decirte algo ¿Qué se sabe, Alfredo? ¿De qué? Apareció la novia Ahí está Y sí, claro No se sabe nada Pero lo importante es que llegó Igual, sí Este matrimonio Me huele más mal Gato encerrado Bajito, por favor Sí, yo hablo bajito Usted deje de mirarle los escotes A la mamá de la novia Maleducado Perdóname Que llegué tarde Pero es que no lo puedo creer No sé qué le pasaba al auto Está todo bien No te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar? El día más importante de mi día Me pasa esto Me quiero morir Te amo, mi amor Sos mi vida Vamos a empezar En la ciudad de Buenos Aires Bueno, ha llegado el momento De hacer la pregunta fundamental Señorita Constanza Insúa ¿Acepta por esposo al señor Martín Quesada Para amarlo Y respetarlo En la salud y en la enfermedad Hasta que la muerte lo separe? ¿Acepta usted por esposa a la señorita Constanza Insúa Para amarla y respetarla Tanto en la salud como en la enfermedad Hasta que la muerte los separe?